Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Muy, muy serio, me extrañó porque un pastor muy cuadrado, verdad, en muchos aspectos. Y le preguntó sobre la oración y habló de una persona que a mí me impactó. Me impactó tanto que llego de, 10 minutos duró el podcast, habló de la oración, habló de quién fue esa persona que influyó en su vida. Llego a casi lo primero que hago y empecé a investigar, investigar, investigar. Y esa persona, que quiero hablarle ahora antes de empezar, que me inspiró a escribir este mensaje, se llama George Muller. Creo que ahí hay una placa. ¿Quién era George Muller? Mucho dice. Voy a leer un pequeño currículo. Durante su vida, este hombre fundó y dirigió una organización que brindió refugio a más de 10.000 huérfanos. También lideró establecimientos de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana gratuita a más de 120.000 niños. Su secreto, pasaba horas en oración y lectura de la Biblia diaria. Nació en Alemania en 1805. Muchas veces recibió donaciones de alimentos no solicitados solo una hora antes de que fuera necesaria para alimentar a los niños. Esto está todo registrado. Por ejemplo, miren este. En una ocasión bien documentada, se agradeció el desayuno cuando todos los 2.000 niños estaban en el comedor, sentados a la mesa, a pesar de que no había nada para comer esa mañana. Cuando terminaron de orar, el panadero llamó a la puerta con suficiente pan fresco para alimentar a todos ellos. Y el lechero le dio mucha leche fresca porque su carro se averió frente mismo al orfanato y se iba a echar a perder la leche. Entonces, él le dio al orfanato. Muller siempre fue reconocido como un hombre de oración, que rogaba a Dios frente a cualquier reto, que enfrentaba, y que experimentaba constantes respuestas del Señor de la forma más sorprendente. Cada vez que recibía algún tipo de ayuda, era meticuloso con guardar registro de cada donación. Estando cerca del final de su vida, Muller había logrado establecer 5 edificios para albergar alrededor de 2.000 huérfanos a quienes nunca les faltó el alimento desde el día en que comenzó a servirles. Para el día de su muerte, el fruto de su servicio había dado como resultado que más de 122.000 niños fueran a escuelas apoyadas por la ofrenda recibida, la distribución aproximada de 282.000 Biblias, millones de Nuevos Testamentos, libros, tratados y folletos. George Muller murió en Inglaterra en 1898. Su humilde testimonio inspira. Recaudó de rodillas cada centavo para su maravilloso ministerio, a través de una oración incesante, persistente, agradecida y una fe inquebrantable en Dios. Casi 200 años después, la organización caritativa de George Muller en Bristol, Inglaterra, todavía opera y continúa. Tenía una agenda, escuchen esta, que todavía existe, donde él escribía las peticiones de oración con fecha de más de 3.000 de ellas contestadas específicamente por Dios. Desde alimento para 2.000 niños hasta 12 dólares. Él le pedía todo a Dios. ¿Y por qué uso un George Muller y puedo usar gente que vive en la actualidad y te puede dar testimonio de oración impresionante? Porque si uso a alguien de la Biblia, que lo voy a usar igual. Y si, eso pasó en la Biblia, dice que Dios se ha manifestado de otra manera en esa época. No, el mismo Dios vive hoy y actúa hoy. El mismo. ¿Pero cuál es el problema? Yo me pregunto, y creo que usted también, ¿por qué muchas o algunas veces sus oraciones parecieran ser que no tienen respuesta al cielo? ¿Pareciera que Dios guarda silencio o no le importa? ¿Cuál fue el secreto de este y muchos hombres de Dios? ¿Será que Dios no responde a las oraciones o tiene favoritos? Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. ¿Qué es la diferencia? Dios no tiene favoritos. Yo mismo, cuando después escuchaste este testimonio, dije, ¿será que yo oí yo oro? Digo, ¿no? Porque Dios me responde a oraciones, pero a ese nivel. Y leí, estudié, leí, estudié. Vi, porque están los documentos y todo hasta ahora. O sea, si vos te vas a abrir, te lo vas a ver seguramente. De verdad, pero en las redes están también. ¿Cómo este hombre? Una necesidad, él no le iba a golpear la puerta a nadie. Se ponía de rodillas. Pero nosotros somos al revés. Nosotros primero agotamos todas las instancias, todas las posibilidades, todas las variantes, y cuando ya no hay caso. Algunos, ¿se acuerdan de Dios? Lloramos. Siendo que debería de ser lo primero que hacemos. Estamos, algo no entendimos. Y como le dije, Dios no tiene favoritos. Porque si no, no va a decir lo que dice acá. Juan 16, 23. Vamos, Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. O sea, va a haber un día en que no le vamos a preguntar nada a Dios. O, porque ya sabemos todas, o ya nos importa. Yo creo que va a ser cuando estemos en su presencia. No sé si me explico. Hay cosas que le voy a preguntar a Dios en su presencia. Amor, Dios no es así, mentira. Ya va a estar en su presencia. Ya va a haber plenitud. Pero, continúa. De cierto, de cierto, os digo, escuchen. Que todo, ¿cuánto? Todo. Cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os los dará. Ahí no dice posiblemente les dará. Les va a dar. Todo. No algunas cosas. Todo. Pero, en la práctica parece que no es así. Entonces, ¿falló Dios? No. Entonces, ¿Dios no tiene el suficiente poder? No. Entonces, ¿dónde está el problema? Acá está el problema. Yo soy el problema. Algo no estoy entendiendo. Porque Jesús no es mentiroso. Ya que dice, todo cuando pidierais al Padre, en mi nombre, Él se los va a dar. Pero, en el siguiente versículo, como que nos revela algo. Miren. En el 24. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Para que vuestro gozo sea cumplido. No, todo lo que pillamos tiene que ser para la gloria de Dios. Es lógico que tiene que ser para la gloria de Dios. Pero también para tu gozo. ¿Cuál es el problema? La religión nos metió en una estructura mental de que hay cosas que sí debemos de pedirle a Dios y hay cosas que no, mejor no. O es muy trivial. O es muy carnal. O es muy material. Te mintieron. O te mentiste. Capaz que vos nomás la creíste. Increíblemente. Y ojo, miren aquí. No le está hablando a cualquiera Jesús. Le está hablando a sus discípulos. No es cualquiera. No es cualquiera. Sus discípulos. Gente que creía en Él. Gente que vio sus milagros. Gente que la amaba, la obedecía. Fueron testigo de la señal y maravilla en su vida. Esa gente. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Muy loco. O no. ¿Cómo podemos ser así? Escuchen bien. ¿Cómo podemos ser así? Pidiendo, pudiendo pedir todo, no pedimos nada. Algo no pasa. O pedimos, que después voy a hablar de esas cosas. Que no tienen impacto. Ustedes saben cuántas personas no piden nada. O por temor, por incredulidad, o por culpa de la religiosidad que le enseña que Dios no se le puede pedir ciertas cosas. Que se tropiece el religioso, espero lo que se tropiece mal, luego si es posible. Pero yo voy a decir lo que tengo que decir. Yo fui así. Yo tengo un ganante colérico. Yo soy muy racional, entre comillas. Y más de una vez, cuando yo quiero pedir un paso, analizo todas las variantes, posibilidades y eso. En vez de volcarme de rodillas. En vez de pedir de corazón. Yo admito, para mí, yo pensé en mí. Yo cuando leí el testimonio de Müller, yo dije, Señor, perdoname. Perdóname por no molestarte lo suficiente. Como si fuera que le molesto también, ¿verdad? No, no, no. Vamos a ver nomás nosotros, ¿para qué le está a molestar a Dios? Es que vos le miras a Dios como vos sos. Ese fue el problema. Eso vamos a ver enseguida. Vos creaste un Dios a tu imagen, tus deseos y tu semejanza. Y Dios no es como vos. Mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Y ahí entramos en conflicto. Porque le miramos a Dios como somos. Y si yo era Dios, no hubiera hecho esto. Entonces, por lo tanto, ese Dios que está creando mi imagen y semejanza, tampoco va a hacerme caso. No lo decimos así, pero actuamos así. Y ahí es cómo nos va. ¿Cómo podemos desperdiciar una oportunidad como esta donde dice, todo lo que pide eres, mi Padre la dará? ¿Cree que hay una razón, algo que en nuestra vida, que hace que Dios no la conteste, por ejemplo? Algunas personas hasta dejan de orar, pues sienten que sus oraciones no son escuchadas. Lógico, frustran. Son preguntas válidas. Todas las hicimos en algún momento y más en los momentos de silencio y desesperación. La oración es una herramienta poderosísima. Sin embargo, a menudo tratamos como algo superficial que hay que tachar de nuestras listas de tareas cotidianas. Bueno, hoy que hice, desayuné, oré, me bañé, me cepillé los dientes. ¿Cómo que cumplí? Algunos sí que mientras están dando bocinazos con el auto para que se mueva alguien. Amén, Señor, en el nombre de Jesús, amén. No sé si me explico. Yo sé que no hay ningún caso aquí, son de los otros cultos. Y los otros pastores, yo no soy tampoco así. Algo pasó ahí. ¿Y saben por qué es Satanás el primer interesado a que no ores? Porque sabe que con la oración le destrozás. Entonces no va a querer que use esa arma. Tratamos como algo superficial, tomamos una de las armas más poderosas de Dios que nos dejó como algo secundario o hasta irrelevante o hasta mecánico. Siendo que no me importa. Pueden existir varias razones por las cuales Dios no está respondiendo a nuestra oración. Pero atiendan bien. Miren lo que dice, por ejemplo, Marcos 11, 24. Vamos a Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántas cosas? Todo. Jesús era exagerado. ¿Sí o no? A ver si alguien se anima a hacer eje. No. Porque exageración es mentira. Si Jesús era exagerado, está mintiendo. El padre de la mentira es Satanás. Entonces, si Jesús dijo todo, ¿cuánto es? Todo. ¿Es así? Entonces esa es la verdad. Todo. Escúcheme bien nuevamente lo que voy a decir ahora. Y que el religioso se tropiece nuevamente, si quiere. Escúcheme bien. La oración de, o la mayoría de las oraciones y peticiones que ustedes hacen, está basado en sus circunstancias, en sus ingresos económicos o en su capacidad humana y no en el omnipotente poder de Dios. Vamos a orar, pero mi amor, vamos a orar por la casa, pero no gano lo suficiente, pero vamos a orar. Espera, pues algo rápido y yo te voy a pedir. Oiga a Dios. Nuestras oraciones se basan más en nuestra capacidad que en el poder de Dios. No, pero es muy trivial de un auto, mi amor. ¿Quién te dijo eso? Ahora, si vas a usar para hacer picada o ir a de levante, sí, está mal. Pero si vas a usar para llevarla a tu familia, para venir a la iglesia, para ir a trabajar, para bendecir, no está mal. Ser agradecido con lo que tenés es fundamental, pero aspirar a más no tiene nada de malo. No es pecado. Es pecado no aspirar, crecer, progresar, superarse para hacer bendición. Eso es pecado. Pero no querer para hacer de bendición, para ser bendecido también. ¿Para qué Dios va a responder en nuestras oraciones en el versículo anterior que leímos? Para nuestro gozo. Yo estoy metiéndole mazazo a estructuras mentales que tienen muchos, hermanos. El famoso creo, pero ayuda a mi incredulidad. Mi estructura, pues no, hay que pedir solo cuestiones espirituales. El hombre no es solo espíritu, también es cuerpo. Pero no nos cuesta querer pedirle a Dios. Y cuando lo hacemos, lo hacemos según nuestra capacidad, no la suya. Por eso en nuestras oraciones son enclenque, son, no tienen fuerza. Y así nos va. Vivimos preocupados. Vivimos con escasez muchas veces. Siendo hijos del Rey de Reyes, Señor y Señores, el dueño de todas las cosas. ¿Y qué nos pasa? Ahí estamos. Por eso muchas veces nuestra oración no funciona. La oración se basa en lo que Dios puede hacer, no en lo que usted puede o no. Disfrazamos nuestras oraciones de falsa espiritualidad. Y ni pedimos con fe o no pedimos lo que necesitamos. Pregunto. Y te pregunto hoy, la Biblia responde, ¿Hay algo difícil para Dios? En Lucas responde, porque para Dios nada es imposible. No, pero es muy grande lo que voy a pedir. ¿Qué es lo que vas a pedir? Que a Dios le asuste. ¿Qué vas a pedir? Que Él no pueda. ¿Qué vas a pedir? Que Él no quiera. Decime, por favor, tu pedido tan grande. Lo único que le pediste, te regale Marte, Júpiter. ¿Cuál fue tu pedido? Pablo decía, si aquel que no escatimó ni siquiera a su Hijo Jesús, no va a negar a Pedro las otras cosas. Si el dicho es la base, el que puede mucho puede, poco. Si ya dio lo más importante, no va a dar lo demás. ¿Cuál es tu pedido que supere a Cristo en la cruz del Calvario? Dígame. Es hasta ofensivo. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, mira Señor, no sé si pedirte esto porque te queda muy grosso? Hay dos maneras, es orgullo o manipulación. Cualquiera de las dos cosas, yo me doy cuenta de Dios. Manipulación es a ver si, así, me desafiaste a saber qué voy a hacer. No, no es así, Dios. O, ¿tú quién te crees? No, oíste Señor, yo agoté instancias, hice todo lo que pude. Dice Dios, hiciste todo lo que pude y me dejaste sin armas. Ahora yo no sé qué voy a hacer vos, porque vos hiciste todo pues ya. ¿Entiendes la lógica? ¿Te parece que Dios? Si me venía a pedir antes y me dejaba dos, tres opciones, capaz que hacía algo, pero como ya agotaste instancias, entonces yo no tengo más nada que hacer. El Dios creador del universo, se le agotaron las ideas. Qué locos estamos, ¿verdad? O no, no somos así, ¿verdad? ¿Saben qué? Es un acto de mala educación. Es una irreverencia. Ya, no sé si vas a poder. No sé si podés. Ofensivo. ¿Quiénes somos nosotros para decir cuánto Él puede y no? Mira, usé todo mi contacto, pero no hubo caso, Señor. No sé qué vas a hacer. Y te ceñiré y aún lo que no quiera, eso vas a hacer, dice el Señor. Hasta con tus enemigos te voy a poner bien si estás conmigo, dice el Señor. Ni Satanás hace lo que quiere, si Dios no lo autoriza. ¿Cómo vio un enemigo vencido a hacer lo que quiere? Pero así somos, hermano. Sin embargo, una de las razones más comunes es que la persona no ha orado al único Dios verdadero, sino que ha elevado su clamor a un Dios en minúscula, que ha imaginado en su mente, de acuerdo a sus propias preferencias, deseos y estructuras religiosas. El Señor siempre inclina su oído hacia sus hijos. Siempre. Y quiero compartir con ustedes principios fundamentales de la oración efectiva que nos anima a acercarnos confiadamente a Dios por nuestras peticiones. Porque el mensaje de hoy se llama la oración que Dios responde. ¿Cuál es? Primero, vamos a Hechos 12. Hechos 12, 1 al 9. Perdón, 1 al 19. Vamos a leer 19 el siglo, hermano. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pedro no, era cualquiera, hermano. Después de Jesús, Pedro era el líder de la iglesia. O sea, le agarraron al mero, mero. No sé si me explico. Le agarraron a nada más y nada menos que al jefe de los jefes, ya que Jesús partió. Cuando le mataron a Jacob, Herodes le mató a Jacob, se pusieron felices los judíos en esa época, porque pensaban que era un líder de una secta, un apóstol también. Pero ahora le agarraron a Pedro, la cabeza. Por eso es que tan meticuloso fue con la seguridad de Pedro, Herodes. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, cinco. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero miren esto. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar oración a Dios por él. Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Todos los soldados durmiendo con él. Aparte habían los guardias en cada puerta. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Sino que pensaba que había una visión. El tipo pensaba que estaba soñando. No podía creer. En serio, él pensaba que estaba teniendo un sueño. Y era de verdad. Era verdad lo que hacía el ángel. Sino que pensaba que era una visión. Diez. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad. La cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. Y me ha librado de la mano de Herodes. Y de todo lo que el pueblo del judío esperaba. Y habiendo considerado esto. Llegó a casa de María la madre de Juan. El que tenía por solo el nombre Marcos. Escuchen. Donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio. Salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. La cual cuando reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta. O sea, Pedro, Pedro. Y le dejó afuera. Se emocionó. No abrió la puerta. Sino que corriendo adentro. Dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron. Estás loca. ¿No le pasa? Cuando vos pedís oración a algo. Y Dios cumple. Y dice. No te puedo creer. Y acaso Pedro no estuviste orando por eso. Y ellos le dijeron. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era entonces. Entonces ellos decían. Es un ángel. O sea, creía más que era un ángel que Pedro libre. No sé si me explico. Más Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le dieron. Se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano. Señal de que se callasen. Les contó como el Señor la había sacado de la cárcel. Y dijo. Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió. Y se fue a otro lugar. Luego que fue de día. Hubo no poco alboroto. Claro. Entre los soldados. Sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes. Habiéndole buscado sin hallarle. Después de interrogar a los guardias. Ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió Judea a Cesarea. Y quedó ahí. Y tiene una historia. Es realmente una locura. Tan loco. No pienses. Pero muy loco. Hasta ellos pensaban que eran locos. Pedro. Que estaba siendo rescatado. No estaba creyendo. Pensaba que era un sueño. La gente que estaba orando. Para que él sea rescatado. Tampoco creyó. Así que no te molestes. Y te parece increíble la historia. Porque ellos mismos. No creyeron en su momento. Pero ese es Dios. Dios hace lo imposible. Y lo que Dios quiere hacer contigo. Y esa petición que vos estás teniendo. Es también para que vos. Y todo te vuelva loco. Y nos vas a tener que orar. Ahora. En Hechos 12. 1 al 19. Se nos da un ejemplo. De cómo Dios responde. Las oraciones de su pueblo. Y de cómo podemos orar nosotros. Con fervor. El rey Herodes. Al perseguir a los cristianos en Jerusalén. Y dar muerte al apóstol Jacobo. Se dio cuenta. De que sus acciones agradaron a los judíos. Que odiaban a los cristianos. Y lo consideraban una secta. Fue por esa causa. Que decidió encarcelar a Pedro. Y ponerlo bajo la custodia a varios soldados. Estos se turnaran para vigilar a Pedro. Perdón. Sí. Para vigilar a Pedro. Cada seis horas. Y asegurarse de que no se escapara de la prisión. La intención de Herodes. Era entregar a Pedro a los judíos. Después de la Pascua. Para que fuera ejecutado. Ante el encarcelamiento de Pedro. Los cristianos se reunieron. Para orar. En casa de María. Madre de Marcos. Es muy probable. Que la fe de estos creyentes. Estuviera débil. Pues ya Jacobo había sido asesinado. Y ahora peligraba la vida de Pedro. Que era el líder prácticamente de la iglesia en esa época. En el versículo 5. Se nos da un resumen de la situación. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar. Yo quiero que entendamos estas cuestiones fundamentales sobre la oración. Tres cuestiones para tener oraciones que Dios responde. ¿Quién tiene peticiones a Dios? ¿Grandes o chicas? Que levanten las manos, por favor. Yo tengo muchísimas. Yo puedo levantar las dos. Yo quiero que Dios me responda. Yo estoy seguro que vos también. Tres cosas hasta que si vos lees. Vas a pensar que son triviales. Hasta cosas mucho más fuertes y delicadas. Pero yo entendí. Que a Dios yo tengo que pedirle todo. No algunas cosas. Él no vino a morir por algunas áreas de mi vida. Él vino a morir por todas las áreas de mi vida. Él quiere ser mi proveedor en todos los sentidos espirituales, emocionales, hasta materiales. El primer elemento esencial para una oración eficaz es que esta debe ser dirigida al único y verdadero Dios. Porque cuando ora a cualquier otra cosa que parece Dios, no hay respuesta porque estás orando a la nada. Jeremías 33, 3. Jeremías 33, 3. Anoten, no hace falta que busquen, pero anoten. Dice algo que me encanta. Clama a mí. A mí. ¿Y yo qué? Te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, primera condición. Parece obvio que tenemos que clamar a Él. No es obvio. Hasta Dios lo sabía. Por eso te dice. Clama a mí. No solo los cristianos de esa época, sino también todos los creyentes de la actualidad, podemos traer nuestras peticiones ante el Señor. Pues conocemos a quien oramos. Sin embargo, hay muchos que dicen clamar y creer en Dios, pero realmente oran a una deidad ficticia que han creado en su mente. Y no estoy hablando de un ateo o de otra religión, de cristianos, de aquí, de aquí. Es un ser imaginario que está de acuerdo con el estilo de vida que llevan y con cualquier cosa que yo deseo. El Dios que yo crea, mi imagen y semejanza, es un Dios que está de acuerdo con mi estilo de vida. Que le pido como yo estoy. ¿Se recuerdan? No como Él es. Y lógicamente no hay respuesta, porque no existe. Es el producto de tu imaginación. No es el Dios de la Biblia. Es el Dios que vos creaste. Que vos decís que es. Yo me pregunto si Dios te aceptó como sos. ¿Tanto te cuesta aceptarla a Él como Él es? El único Dios verdadero es santo. Aborrece el pecado y algún día juzgará a toda la humanidad. Es el único Dios verdadero. Nuestro Dios nos ama incondicionalmente, pero no tolerará el pecado de nuestra vida, pues sabe que puede llegarnos a destruir. Dios no tiene trato con el pecado. Él es santo, santo, santo. Y eso vamos a ver al final. Y ya le tiro ya un adelanto. La única oración que Dios escucha de un pecador es de arrepentimiento. Así que hay que entrar en cuartas primero con Él. Él solo tiene el poder para contestar nuestras oraciones y cumplir su promesa de darnos vía eterna. No otro Dios, no el que vos crees que es Dios. Por otro lado, un Dios hecho por hombres no tiene ningún poder para responder oraciones ni tampoco puede ofrecer la seguridad de la salvación, que es la más grande de las peticiones que se logró. Sus oraciones no tienen valor alguno si va dirigido a ese Dios. Yo te pregunto nuevamente, ¿cuándo oras? ¿A quién oras? ¿Al Dios bíblico o al que vos crees que es el Dios bíblico? Sencillo. Ahí sí entra ese tema. Yo le puedo pedir a alguien con recursos algo, pero yo en mi imaginación, por fotos de redes sociales, creo que tiene recursos. Cuando me voy y golpeo su puerta porque creo que tiene recursos, veo que no tiene nada, pero yo le pido. ¿Me va a poder dar? No, porque no tiene. Creí que tenía, se vendió como que tenía, pero no tiene. Entonces, no es que mi petición no tiene poder, sino que a quien le pido no lo puede hacer. ¿A quién vos le pedí las cosas? ¿A sincerátena? ¿A quién le estás pidiendo? ¿Cómo le estás pidiendo? Vos le estás pidiendo a mini Dios Adolfo, mini Dios María, mini Dios Pedro, que es que es el Dios verdadero, pero no es. ¿Por qué? Porque vos le estás mirando, observando, pidiendo como vos sos, no como él es. Y ahí entra el orgullo. Nosotros pedimos de acuerdo a cómo nos sentimos o a cómo somos, pensando que somos lo máximo. Entonces, ¿qué pasa? Dios no nos escucha porque somos orgullosos. Tenemos que ser humildes. Porque Dios da gracia a quién? Al humilde. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Todo lo que pido es inmerecido. Por lo tanto, tiene que ser de gracia. Por lo tanto, tengo que hacerlo humildemente. Otro. Porque sin fe, ¿qué? La palabra imposible y Dios no enganchan, no encastran, no hay química. No sé si me explico. La palabra imposible no existe prácticamente en la boca de Dios. Imposible, imposible, imposible. No le entra en su cerebro. No es algo que él pueda entender porque para él nada es imposible. Lucas 1.37 Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando se habla de la fe, porque sin fe, es imposible agradar a Dios. No está exagerando la Biblia. Es imposible. Así que si no te vas a acercar a él con fe, dice la palabra, ni te acerques. Si hay cosas imposibles en la Biblia, esa es una. Agradarle a Dios sin fe. Así que atendé bien. Miren. Otro. La oración de Dios responde. Es aquella que se eleva con fervor y pasión. Porque eso muestra también cuánto deseas eso. Señor, te pido para mi matrimonio, esa bruja. Señor, ese animal que me diste, esposo. Ella la escogió, pero no me importa. Esa no llega ni al techo. Clamar. Así uno muestra también cuánto desea eso. Cuando yo, mis hijos vienen y me dicen cualquier, muchas veces, donde diría. Quiero esto, papá, quiero esto. Sí, sí, te voy a comprar mañana. Lógicamente no pienso comprarle porque gasto, pero no me importa. Rápido se lo liga. Pero cuando quieren algo, son unos torturadores, hermano. Pero torturadores. Insisten, insisten. A tiempo y destiempo, ¿eh? Ahora entiendo cuando la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Y ellos sí, en serio, pobrecito. Mi hijo tiene 10 años, o 6 años, 7 años, 8 años. No, no tienen otra posibilidad. Dependen 100% de mí. El tema es que ellos saben que no pueden ser orgullosos porque no le queda otra. ¿Quién te dijo que vos dependés de Dios? 100% dependés de Dios. Entonces con ese entendimiento tenemos que acercarnos a Él. Y así como yo me torturo para que le compre algo y ahí me muestran su deseo. Años pasan muchas veces antes de que yo les compre. Así nosotros tenemos insistente y fervoroso en nuestra oración por algo que queremos. Es Dios. ¿Se recuerdan a la mujer viuda que se fue a pedir justicia ante el juez injusto? Que no temía ni siquiera a Dios. ¿Pero qué hizo el juez? Hizo justicia. ¿Por qué? Por lo pesada de esa mujer. Y eso que ella, dentro de todo, le estaba pidiendo a un juez injusto. Te pregunto, ¿Dios es un Dios injusto? ¿Dios es un Dios sin amor? Dios te ama. Y si un juez injusto que no temía a Dios hace eso, ¿cuánto más tu Dios que ni escatimó su Hijo en la cruz del Calvario? Puede ser por eso. Miren. Fue hasta la calle, dice Pedro, y ahí Pedro se dio cuenta de que todo eso era una visión, sino que había sido rescatado por Dios. La oración ferviente es motivada por el amor y debe ser elevada con entusiasmo, pasión y fe. Cuando tu hijo se enferma y se enferma grave, ¿vora en serio? Cuando el hijo de alguien se enferma y te pide una oración, sí, pobrecito, no sé, Adolfito, vamos a orar por Adolfito, oramos por Adolfito, ahí con tu hijo. Y una, dos, tres veces, Pedro, liga a mí. Pero por tu hijo hasta que no se sane. Y orás. ¿Por qué? Porque tu oración está motivada ahí por el amor que le tenía a ellos. Cuando alguien me pide oración a mí, yo oro por esa persona, pero oro en serio porque, el pastor puede orar por mí, yo voy a orar por vos, pero vos te estás orando por eso también. Porque no pienses que yo ore y vos no, Dios va a hacer algo. Vos tenés que orar. Yo voy a orar por hoy, una vez entre tantas peticiones, voy a dar tu nombre a Dios, pero es diferente que ores. Es más, cuando yo digo, voy a orar, y eso le dio a usted, ahí mismo Dios agarra y dice, mira Adolfo, va a encontrarse conmigo para orar por fulanito, voy a anotar la cita. No, vaya que decir, voy a orar y no oras. Porque le está dejando colgado a Dios y también le está mintiendo al prójimo, que en serio cuenta con tu oración. Entonces, cuando te compromete a orar, orate. Y así como vos pediste para que ore por alguien por una situación, llámale al prójimo también para decirle cuándo se da. Porque el tipo va a estar orando toda su vida pensando que, y voy a estar ya tranquilo. Entonces, llámale y contá, da testimonio de cómo Dios responde. Pero, si se compromete a orar, oren. Oren. Entonces así es, la oración ferviente es motivada por el amor. No solo se trata de mencionar nuestras peticiones de manera repetitiva, sino de entregar con toda sinceridad nuestro corazón y expresar aquello que necesitamos. Por ejemplo, cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, Él estaba en agonía. Vamos a Lucas 22, 44. Y estando en agonía, ¿cómo estaba Jesús? Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Ya oraste así por algo? No, pero él le era Jesús mayor o el costo de Jotera Arán, dice la Biblia. No, pero él estaba ahí a punto de morir y siempre lo oró así. De madrugada le buscaba. ¿Oraste así ya? Ay, Dios no me escucha. ¿Hace cuánto está orándome? Dos días. ¿Y te apuesto que hace cinco minutos a la mañana y después hasta la noche? Debemos de tener en oración, escúcheme, perdón, tener una oración que persevera, pues no debemos de dejar de buscar, llamar y tocar a la puerta hasta que Dios conteste. Esa va a ser mi manera de pensar. Puede ser que no me dé, pero al menos quiero un no. Pero yo voy a orar. Mateo 7, 7, ¿qué dice? Hace falta de busquen nomás, o sea, anoten. La oración y la regla del oro. Miren lo que dice Mateo 7, 7, sencillo. Pedid, y seos, buscad y llamad, y seos, abrirá. Tres maneras. Pedid, buscad, llamad. Pero en las tres te voy a dar, vas a encontrar y te voy a abrir. ¿Quién lo dijo? Jesús. El tener, por ejemplo, y eso voy a copiar de este George, un diario de oración nos ayuda a recordar la necesidad de los demás y las nuestras y a reconocer las peticiones que ya Dios ha contestado en el pasado. Le dije a mi esposa, después de leer mucho de este hombre, de ver mucha investigación, todo, yo le dije, mi amor, voy a comprar esta agenda. Y compré ahí una agenda. Estás en otra agenda de oraciones. voy a anotar nuestra petición de lo más trivial que ni le voy a contar porque van a pensar que soy carnal hasta lo más espiritual. Y voy a poner la fecha que pedí y voy a poner al lado un espacio vacío, la fecha que Dios va a responder. Y después ese material va a quedar para mis nietos, para mis hijos, esto era lo que papá y mamá oraban. Aquí es donde ellos pedían, ahí es donde Dios respondía. Gloria a Dios por eso. Ellos tienen que saber que no importa las circunstancias, las situaciones, ellos pueden recurrir a Dios siempre. Sí, yo anoto muchas veces que oro por algo, anoto mi vida, tengo alguna anotación ahí, alguna vez se lo pido nomás y Dios responde y me pongo gozoso, pero de repente me olvido. No quiero olvidarme de ninguna de sus gracias y regalos. Es lo más sencillo. Justamente hay una historia que Müller dice que necesitaba no sé qué, 12 dólares, no sé para qué, un impuesto, algo así y le dije yo no tenemos ni una libra en ese caso, ¿verdad? Y nos faltan 12 libras. Necesitamos para parar o si no va a pasar esto, no me acuerdo qué era. ¿Sencillo? La rodilla en su escritorio y ora. 5, anota lógicamente que es la 12 libras para qué, para impuestos, perfecto. Señor, te pedimos 12 libras. Tú eres el dueño del oro, la plata, necesitamos todos los libras. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Amén. Se sienta, viene una persona y dice, señor Müller, viene un full line total. Quiero hablar con usted. Señor Müller, no sé por qué, pero es 12 libras. No sé por qué este monto, tengo más si quieres, pero Dios me dijo que te dé 12 libras. Gracias. Acá tenés la paz. Una locura. Y está registrado y hay testigos, están todo eso, inclusive allá en Bristol, yo leí, vi inclusive la agenda, o sea, algunas páginas. Y yo me estresé por cualquier cosa. Qué bomba, qué soy. Yo pensé así, primero veo todas las variantes, veo, calculamos acá en todos lados. Y está muy bien eso, porque planificar es fe. Yo planifico porque creo que va a pasar, por lo tanto, me preparo. Pero primero como que hago todo y decís, ahora vamos a orar. No, ahora va a cambiar mi método, mi fórmula va a ser, ahora voy a orar y después voy a planificar. Y voy a creer. Y día de hoy va a proveer la persona, el lugar, la circunstancia, el momento, yo no sé. Dios usa ángeles y los ángeles normalmente sos vos. Cuando Dios quiere bendecir, te manda gente. ¿Vos sabés eso? Y así, para la gloria de Él, para la gloria de Él, hasta los mínimos detalles, Dios te responde. Miren, tener un diario importante, tenga un diario de oración, ponga fecha al día que pidieron y cuándo empezaron a interceder por ellas y también pongan la fecha y cómo Dios la respondió y que sus hijos, su gente, sepa, esto pedimos, esto Dios respondió. No te olvides que Dios habla, que Dios responde, que Dios da, que Dios provee. No es el enemigo. No es el enemigo, Dios. No es mi fuerza, es Dios. Y último, la oración que mueva a Dios es aquella que se eleva en acuerdo mutuo y de acuerdo a su voluntad. Hay una música, dice Marco, un cantante cristiano, el pastor Marco Yaroy, de la música, se llama Mi Trabajo Es Creer. ¿Conocen esa música? Busquen en YouTube, muy linda. Mi Trabajo Es Creer, tu trabajo es creer. Vos pedí, creé, con fe, ya Dios sabrá si quiere o no darte, cuando, no, o si, no. Muchas veces no recibimos lo que Dios quiere porque no estamos preparados para recibir. Hay veces que si Dios te bendice, esa bendición te va a alejar de Él. Entonces Dios no te da, porque más que lo que vos tengas es que Dios quiere que estés con Él. Entonces, si vos querés recibir lo que Dios quiere darte, familia, material, lo que sea, prepara tu corazón. Hay gente que, como decimos con mi hermano, hay dos combustibles de las personas, los problemas y las bendiciones. ¿Cuál es el tuyo? Hay gente que cuando vos le mandas problemas, o sea, Dios le manda problemas, acá está en la iglesia, su sombra sana, escupe barro y le pone a todo en el ojo y ven, hambre, ultra ungidos y 50 mil problemas tiene. Apenas le bendice algo a Dios, si te vi, no te conozco, no sé si me explico, desaparece. Su combustible son los problemas. Hay otro que Dios le bendice y más que nunca están firmes con Dios y vienen y se comprometen, tengo cada vez menos tiempo, tengo mucho laburo, tengo muchas cosas, pero estoy bendecido y quiero hacer agradecido y estoy acá con Dios. Ese es su combustible, son bendiciones. Entonces, ¿cómo Dios le carga? Con bendiciones. Y el otro, para que esté con Dios, tiene que tener problemas y bueno, déjenle problemitas. Porque al fin y al cabo, lo que pasa acá en la tierra es lo de menos y vamos a estar en la eternidad. Entonces, cerciorate de que tu tanque de combustible sea bendición, ¿sí? Hay un señor, quiero una granjita para todo un campo para pasar con mi familia y Dios le regala. Nunca más le vemos porque solo los fines de semana pueden ir. Pero vemos por YouTube. Ese YouTube no es para vos, es para el prójimo estar en un hospital para que vive realmente lejos, para que esté convalesciente, para que esté en otro país. No vos. No prohibiste que compramos el campito y tenemos que irnos todos los fines de semana. Y hay culto entre semana, sí, pero entre semana trabajo. Ah, bueno, voy a orar para que Dios te vuelva a traer a la iglesia. Y ya saben ya por qué voy a orar. No, no, pastor. Venir entonces, papá. No es una amenaza ni extorsión, pero no podés agarrar y darle la espalda al que te regaló por el regalo. ¡Estúpido! Somos tontos muchas veces. Le damos la espalda al dador de los regalos por culpa del regalo. En vez de más que nunca se ha agradecido. No sé si me explico. Entonces, prepara tu corazón porque cuando Dios no te da muchas veces es porque tu corazón no está preparado para recibir lo que Él quiere darte. Entonces, Él va a prepararte. Pasó con David. El rey David, el rey David, el rey David agarra y dice, bueno, vas a ser rey, le dijo Samuel. Bien, mañana qué hora es la coronación. Ya metimos la pata con Saúl, contigo, no, vamos a equivocarnos. ¿Y qué va a pasar? Y ahora te vamos a entrenar, papito. ¿Y en qué consiste el entrenamiento? 20, 25 años en cuevas entre ladrones. Te va a tratar de matar Goliat. Saúl te va a tratar de matar varias veces y así sucesivamente vas a traicionar. Vamos a entrenarte. Porque si hoy te doy vas a ser peor que Saúl. Pero dentro de 20 años bien maduro, después de unos golpes vas a ser el mejor rey de Israel. Es más, de tu linaje vamos a hacer que Cristo venga y tu reino no tendrá fin. Hay veces que Dios nos responde en otras relaciones porque nos está entrenando para recibir la bendición que queremos. Y hay bendiciones muy grandes que vos estás pidiendo. Y vos acá entre nosotros sabes bien que todavía no puedes tenerla. Te vas a tropezar. Es como que yo le regalé a hoy a Mateo con 10 años un auto. Es tuyo mi amor hacé lo que quiera. El delgaraz no va a salir sin chocar. No, es que sea tonto mi hijo. No, está preparado cuando tengo 18 años para prepararle. Y ahí le voy a preparar. Para que cuando tenga ese vehículo que Dios me da para darle va a usar para ir a la facultad para llevar gente a la iglesia para ir a una campaña evangelística. No para pavada para picada para chupi para ponerse en un con el equipo sonido a todo volumen. El auto habla de mí porque yo le regalé. Lo que él hace con el auto habla de él. Por eso es que viene esa compañía gigante en los vehículos y dice gracias papá y mamá. Es que si el papá le regaló. Eso habla del viejo que le pudo comprar. Lo que él haga con ese vehículo habla de él. La misma cosa son los talentos. Los talentos hablan de Dios. Este regaló talento. ¿Qué va a hacer con esos talentos? Habla de vos. Cuidado. Cuidado. El viejo no le quita el auto, ¿no? Como Dios no te quita el talento. ¿Qué haces con el talento? Dios te va a pedir cuenta. Pero eso está predica también. Así dice, miren, la oración que mueve a Dios es aquella que se eleva con favor. Santiago 5, 16 dice la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Cada vez que sintamos una carga en nuestro corazón debemos buscar a un hermano de la fe que ore con nosotros y por nosotros tener a alguien que es tu compañero de oración o compañera de oración busca busca a alguien que esté al lado tuyo orando que vos puedas abrirle tu corazón y decirle orar por tal motivo vos sabés que vas a orar y vos vas a orar por esa persona compañero de batalla la oración es una guerra espiritual también no podiste solo ni te alguien que te cubra mientras vos pasas a la siguiente trinchera busquen eso el tener un compañero de oración nos anima nos apoya nos da responsabilidad si yo no puedo orar yo sé que alguien está orando por mí pues yo puedo también flaquear de acuerdo a Mateo 18-19 Dios contesta la oración es cuando dos o más personas se unen a pedirle algo que esté de acuerdo a su voluntad la oración es la herramienta más poderosa del creyente y el Señor desea contestar la oración es que le vamos con un corazón puro y humilde sin embargo el pecado es un estorbo para nuestra vida de oración y acá viene Dios no va a responder ni un tipo de oración de alguien que está en pecado sino es de arrepentimiento primero así que si hay cosas que tenés que arreglar con Dios arregla primero con Él y después damos las peticiones yo tengo un método de orar todos los días peco por iracundo pero yo tengo un método de orar no es dogma yo primero agradezco todo dice la Biblia que tengo que entrar a sus atrios con acciones de bueno agradezco todo lo que tengo que agradezco y eso después entro a cuentas con Él Señor fallé pequé te pido perdón desobecido entonces así ya se ha estado o sea te arrepiento te pido me ayudes no quiero más volver a hacer eso y después entran las peticiones al último pero ya entre cuenta para que no venga el acusador y dice Adolfo te estás pidiendo vos sabías que él le retó al cual la caminera si, si ya arreglamos cuenta acusador fuera vamos a enfocarnos en Él cuál es el tema cuál es el tema eso soy yo sin embargo ese pecado te estorba y tenés que pedirle perdón a Dios hoy 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 por tanto podemos estar convencidos de que nuestro Padre Celestial no nos dará aquello que nos guía por el camino de su obediencia pues no es lo mejor para nosotros por eso solo debemos pedirle lo que esté de acuerdo a su voluntad que siempre va a ser mejor que la nuestra te pregunto escúchame bien ¿está tu corazón preparado para recibir lo que Dios quiere darte o lo que le estás pidiendo a Dios? a sincerátenla contigo primero ¿en serio vos estás preparado para recibir lo que Dios quiere darte o lo que vos le estás pidiendo? la sinceridad es humildad no, no estoy preparado pastor entonces empecé a hacerlo empecé a hacerlo otra pregunta ¿hay pecados que tenés que ponerte a cuenta con Dios? sí, hay pastor ¿quién no tiene? entonces entremos a cuenta entremos a cuenta con el hoy ¿está usted convencido de que ora al único verdadero Dios o al que creaste a tu imagen y semejanza? el único verdadero Dios es santo 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 poderoso no es igual a vos ni remotamente no piensa ni así como nosotros pensamos no está limitado en lo más mínimo como nosotros estamos limitados a él no se le agota ideas ni desaparecen caminos él hace lo que quiere él es soberano hace lo que quiere con el que quiere cuando quiere como quiere donde quiere y no necesita pedir permiso ni explicación ese es el verdadero Dios le estás orando a él el Dios que yo sirvo no está limitado por mis recursos ni por un análisis médico ni está limitado porque otra persona no quiera el Dios que yo sirvo es soberano a él yo voy a orar él va a responder vos le oraste así a alguien está usted convencido de eso cuando fue la última vez que oró fervientemente por algo en serio por tu matrimonio por tu casa en serio oraste en serio ayunaste en serio estuviste ahí firme como la la viuda pidiendo justicia insistente viene de día y de noche como mis hijos cuando quieren algo o los tuyos no le vaya que decir que te voy a regalar a fin de año algo porque va a ser el año más torturador de tu vida si lo haces al comienzo del año porque ellos creen ellos saben que sos su único proveedor ellos no me preguntan a mi como vas a ser papá para comprarme esa bici ni ahí están no se si lo digo ese es mi problema seamos como niños dejad que vengan a mi porque tal es el reino de los cielos seamos como niños creamos puede afirmar que sus peticiones más recientes están de acuerdo con la voluntad de Dios hermano yo quiero hacerlo hoy yo quiero desafiarla a ustedes no a Dios a que crean yo quiero orar esta mañana y quiero ¿saben qué? que ustedes primero no entren a cuenta con Dios y después de entrar a cuenta con Dios quiero que hagan esas peticiones más locas que te puede imaginar y que anotes hoy el día insistas y ora hasta que tenga una respuesta del cielo y que cuando Dios te la dé testifiques de lo que Dios puede hacer en tu vida ese es mi desafío para vos no para Dios creer yo quiero que nos pongamos de pie ahora un ratito y ahí de pie solo vos mientras nos ministras un rato quiero que entres antes que nada a cuentas con Dios Señor decir te pido perdón y ahí empieza a hablar y a contar de todos esos pecados de todas esas situaciones que vos sabés que a Dios nos le agrada Señor perdóname perdóname por mí por seguir acundo por mentir Señor si hay pecados más gloriosos decirle Señor te pido perdón por haber adulterado por haber robado por haber hecho algo que a ti no te agrada pedile perdón entra a cuentas con Él esa es la primera oración que va a escuchar un corazón arrepentido humillado jamás Dios va a rechazar nunca lo va a rechazar entra a cuentas con Él Dios va a rechazar muzyka Amén.